Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a utilizar un montón de materiales para hacer un maxi bolso de verano. Como no quiero aburrirte enumerándolos todos te diré que debajo en la casilla de información del vídeo tienes enlace para comprar todos los materiales que vamos a utilizar en este vídeo vamos ya manos a la tela descarga el patrón de la pieza principal del bolso de nuestra página web de www.coserfacilimas.com y saca dos piezas para el exterior del bolso y otras dos piezas para el interior del bolso además deberás de cortar una pieza de tela que va a ir rodeando el bolso alrededor y otras dos tiras más las medidas para todos estos materiales las encuentras también debajo en un enlace a mi blog empezamos haciendo un pequeño doblez en el extremo de cada una de estas tiras estas tiras son un canal por el que vamos a introducir el cordón blanco que va a servir de asa del bolso hacemos un doblez de aproximadamente un centímetro colocamos aquí un alfiler y vamos a la máquina a coser hemos hecho los dobladillos en los extremos de estas tiras y ahora las vamos a ir aplicando a cada una de las partes del exterior del bolso lo que tenemos que hacer es doblarlas a la mitad y desde el extremo superior del bolso las vamos a ir cosiendo de esta manera las vamos a colocar aquí dejando un centímetro de margen para que no llegar hasta esta parte de aquí del bolso y vamos a irlas sujetando con alfileres alrededor de esta pieza podemos colocar esta tira al mismo tiempo que colocamos la parte de vaquero que va a ser de fondo del bolso pero quiero hacerlo en dos pasos para que lo veas despacio y con más claridad y al llegar al otro lado del bolso también tenemos que quedarnos a un centímetro de la parte de arriba como ves hemos cosido las tiras de tela tanto a la parte de delante como a la parte de atrás de nuestro bolso y nos hemos quedado a un centímetro del borde del bolso vamos a coser ahora la parte de vaquero de tela vaquera que va situada en el costado del bolso para ello alineamos la tela vaquera con la parte de arriba del bolso y vamos cosiendo con un margen de un centímetro todo alrededor podemos ir colocando alfileres o hacerlo directamente en la máquina en esta zona curva haremos igual que cuando hemos cosido esta pieza de tela vamos a en la máquina a ir amoldando una zona a la otra de esta forma si vamos despacio no tendremos ningún problema en hacerlo hasta llegar a la parte de arriba hacemos eso con esta primera pieza y una vez que tengamos esta pieza cosida vamos a añadir la otra pieza que nos queda ya hemos cosido la parte de vaquero a esta zona principal del bolso ahora vamos a añadir la otra parte si ves que a tu máquina le cuesta avanzar para coser tantas capas de tejido juntas puedes utilizar el prensatelas de doble arrastre o bien el prensatelas de rodillo debajo en la casilla de información del vídeo te dejo enlaces para que veas cómo funcionan y dónde puedes comprarlos además te puede venir bien utilizar una aguja especial para denim para coser esta otra parte del cuerpo del bolso colocamos derecho contra derecho y alineando en la zona esta de aquí arriba empezamos a colocar alfileres y nos vamos a la máquina de nuevo a coser a un centímetro del borde de la tela la parte del interior del bolso la vamos a formar exactamente igual pero es un poquito más fácil porque no lleva las dos tiras de tela que forman los canales por donde vamos a meter el cordón en el interior del bolso no voy a colocar ningún bolsillo pero si te voy a dejar debajo en la casilla de información un tutorial para que veas cómo puedes hacer un bolsillo insertado por si quieres colocarle al bolso un bolsillo interior bueno pues aquí tenemos ya el exterior del bolso formado con sus dos canales para meter las asas la parte lateral de denim y siguiendo estos mismos pasos hemos hecho también el interior del bolso pero bueno antes de montarlo vamos a hacer un neceser que vamos a llevar en el interior lo vamos a hacer con este vinilo que es un vinilo para costura le vamos a colocar una cremallera a tono con las telas y la cremallera la vamos a bordear con un bies en este canal ya has visto otros neceseres hechos con vinilo y no quiero aburrirte así que te voy a dejar el enlace para que veas el vídeo de cómo hacerlo mientras yo hago este rapidito a máquina y te enseño el resultado aquí te enseño cómo nos ha quedado el neceser transparente hemos colocado aquí una pequeña travilla con una anilla y luego hemos hecho con una cinta de bies con la misma que hemos colocado aquí la hemos cerrado y hemos hecho esta tira de tela le hemos puesto un mosquetón y la vamos a coser a la funda del bolso en la funda del bolso en un lateral hemos dejado un trocito chiquitín sin coser y ahora lo que hacemos es que metemos el neceser dentro de la funda esta tira de tela la metemos por el agujerito que habíamos dejado en el forro y en la máquina cerramos aquí antes de unir la parte interior con la exterior del bolso vamos a averiguar cuál es el centro de la funda y vamos a colocar aquí unos cierres magnéticos para colocarlos no tienes más que calcular en qué punto quieres ponerlos y por el derecho de la tela colocamos una de las piezas hacemos dos pequeñas marcas y en esas marcas hacemos un corte muy pequeñito en ese corte introducimos las dos patas del cierre y por la parte de atrás colocamos la chapita llevamos las patas hacia los lados para asegurar que no se nos caiga ya lo tenemos instalado ahora hacemos el del otro lado voy a hacer aquí una señal y ambos lados de esta señal un par de cortes pequeños hacemos igual introducimos las patitas por esos cortes colocamos la chapita y llevamos estas pestañas hacia los lados ya tenemos instalado el cierre del bolso unimos ahora el exterior con la funda del bolso la funda la tenemos del revés como puedes ver metemos el exterior del derecho de tal manera que el derecho del exterior esté en contacto con el derecho de la funda lo metemos dentro y vamos a ir colocando alfileres todo alrededor de la parte de arriba empezamos por cualquiera de las costuras y vamos casando desde ese punto alrededor vamos a dejar sin coser una parte como de unos 10 o 12 centímetros colocamos aquí el siguiente alfiler esta parte la dejamos sin coser y por aquí será por donde giremos el bolso del derecho recuerda que puedes ver muchos más tutoriales de bolsos fáciles tanto de tela como de polipiel en este mismo canal en la pantalla final del vídeo te dejaré un enlace para que puedas verlos todos en la máquina pasamos una costura a un centímetro del borde de la tela y luego para rematar el bolso pasaremos un pespunte por toda la parte alta hemos unido el forro al exterior del bolso y ahora por esta apertura que hemos dejado aquí vamos a irlo girando del derecho vamos a meter el forro por dentro de la parte exterior junto con el neceser lo acomodamos bien dentro y ahora esta apertura la vamos a cerrar pasando un pespunte por toda la zona superior del bolso empezamos por aquí metemos hacia adentro estas orillas aproximadamente como un centímetro o algo así y vamos a pasar el pespunte lo más cerquita posible del borde a medio centímetro si podemos un poquito menos esta parte si quieres la puedes planchar primero para que te sea más fácil pero la verdad es que no tiene mucha dificultad hemos pasado el pespunte por toda la zona de arriba del bolso todo alrededor y ahora lo que nos queda es colocar las asas si estás usando un cordón como éste pon en el extremo un poco de papel de celo cuando tengas que cortarlo para que no se te vaya por ahí vamos a colocar aquí un imperdible y también un poco de celo alrededor del imperdible para que no se nos abra mientras lo estamos metiendo ya que tenemos que pasar por un canal bastante largo bueno pues una vez preparado de esta manera vamos a ir metiendo por aquí con cuidado y con un poquito de paciencia sobre todo al principio para que entre bien y vamos a ir frunciendo la tela y tirando de aquí pasándolo hasta el otro lado el largo de las asas que yo he utilizado es 145 en cada asa pero puede que las quieras un poquito más largas o más cortas así que adaptarlo más o menos a lo que tú necesites aquí lo tenemos y vamos repartiendo bien por dentro del bolso y ahora para unir los dos extremos vamos a quitar aquí el celo del imperdible abre un poquito el cordón mete uno dentro de otro y en la máquina vamos a dar aquí unas puntadas puedes hacerlo a máquina o también a mano y aquí tenemos ya el bolso terminado con sus asas de cordón de algodón con su neceser secreto por dentro transparente para tenerlo todo siempre a mano espero que te animes a hacerte uno igual ya has visto que es muy sencillo y además nos va a dar mucho juego este verano tanto para bajar a la playa a la piscina o incluso para usarlo como bolso de paseo puedes hacerlo también en polipiel o en alguna otra tela que tenga menos cuerpo añadiendo también una guata termo adhesiva en la zona interior para darle un poco de cuerpo al bolso pues si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales no olvides que puedes seguirnos por facebook twitter o instagram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí